Deja la cabalurba Másate, 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 másate Pírala contra el culo, másate, másate, másate Pírala contra el culo, másate, másate, másate Pírala contra el culo, si es tu carrimar A la suerte limpito animal Bárrate cariño corporal Másate tanto pa' ese flan, pa' recorrer con mi plan La pasión del jabila para que te lleche ese volcán Para que sacuda, no lo ponga en duda Te pongo en picúa, te llevo a la grúa Sofriquitona, te aplico la cortisona en la zona Pa' que sientan mis niveles de to' para arriba Másate, 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 másate Pírala contra el culo, másate, másate, másate Pírala contra el culo, másate Voy a aproximar anyhow' yemi No. 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 Tire la gasolina pero te eche que el aceite, me fui ahora, yo no tengo dinero. Ella quiere que la sope, quiere pa' ser la malita porque suelta la pone, no te quiere que la toque, tú lo sabes que se tiene sola pa' los piburones, cuando lo jale pa' que me tiene el mocho que me quiere pa' que yo que la vida abandone, la rilla que no se pone, seguro que ella quiere, machete, 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 machete y ya la encontré el muro, machete, machete, machete y ya la encontré el muro. Dale mamá a la tobillo, que te consigues aquí yo, maravillazo eso lo mando con medio cosillo, que te va a ser loquillo, tú quieres ser como yo, cuando tú te ibas yo venía a juzgarle aquí yo. Vea, tú no estás amarrá, tení tu guinete, dime, no tengo guinete, pues vamos esta noche me quiero dar un paquete, agárrala, agárrala, no tengo guinete, tú estás buscando fuete, papi yo no tengo guinete, tire la gasolina, puedo te echen de aceite, agárrala, yo no tengo guinete, púcutú pa' que ta, 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 púcutú pa' que ta Con la sombrilla breaker somebrilla Ok Yeah Quima seguro Qué aquí brilla Si te coges también te cepillas Para todos los que tengan Wira Y los que se estén tapando que pongan esta sombrilla Sonbrilla Sombrilla, 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 sombrilla. Oye, bien, oye. Dile. Un saludo a la gente de arriba de los apartamentos. Ajá. Dentro Yankee Man aquí con el dialecto. Ajá. Y yo sueno más bonito que un alpa. Dile. Saludo también a toda la gente debajo de la calma. Y tú sabes. Están en sentido. Ajá. Y la montó en todos los sitios. Sí. Improvisó mera bien demasiado. Dile. Torre, todo el mundo al callar. Oye. Oye. ¿Dónde está la gente de Torre que están aquí encendido? Saludos a todo el mundo. Uy. Todos los que serían invitados también. Un saludo a todo el mundo. Ya tú sabes. Gatita, todo el combo aquí activado. ¿Sabes cómo estamos? La gente del techo que está bien activado. ¿Oyeron? Oye, ahí arriba de los techos, los apartamentos. Oye. Oye. Oye, pero yo también quiero ahora mismo todos los que son maravillosos. Que saquen los celulares arriba. Sáquen los celulares arriba. Sáquen los celulares arriba. Con los celulares arriba. Con los celulares arriba. Sáquen los celulares arriba. Uy. Vuelva, pull up. Vamos, Wipe. Dímelo. 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 Wipe. Dímelo. Wipe. Dímelo. Wipe. Dímelo. Wipe. 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 ¿Qué? Machete, 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 machete. Ey, improvisando nuevamente Jacky Man. Ajá. En torre yo acabo de llegar. Ajá. Ya tú sabes que mis enemigos corren. Ajá. Saludos a Balboz y Jory Torres. Ajá. Un saludo a Mila también a mi abuela. Ajá. Saludos a la gente de Manuela. Ajá. Improviso todo el mundo Jacky Gosa. Saludos a Marriolero y también a Vildel Mosa. Ay, White Bell. Oye, de corazón yo le meto todo el pecho. Dile. Saludos a la gente del techo. Ajá. Seguro aquí yo represento. Dile. 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 Vamos a fuego. Vámonos Cochineando. Tú sabes. Cochi. Mátalo. Es que va a gordo. Es mi socio de corazón. Cochineando. Come on, man. Oye, levanta la mano y yo para aquí. Powi, Lisano. Después de tener aquel vacilo, me llamó Marcelo ya que yo toro. Te digo vamos, ya pa' estar con vos. que esta noche nos vamos pa' Flow. Vamos, Cochi. Sígueme, ma' Flow. VAMO A COCHINIAR COCHINIAR كل el mundo todo el mundo duro Tuo Cochiniar, tuo Cochiniar, tuo Cochiniar. Entro pa' la disco bien ativao, Coyote Richie Rich me pasa por el lado, Subo pa' la barra del VIP, Me encuentro una esquina a mí pa' la J.D. Me dice Cochino la que tú haces aquí, Me suena el celular, te haría que. Me dice mira Cochino de vuelta, Recuerda que esta noche tenemos que cantar, Me dice por el celu que cabe desde Cali, Yo le digo, no, yo quiero Cochiniar. Cochiniar, duro Cochiniar, duro Cochiniar, duro Cochiniar, duro Cochiniar, duro Cochiniar, 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 tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, 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 duro. Dale un latigazo, 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 dale un latigazo. Oye ahora, muévete y perrea, sanduquea, bailotea, búscate a tu gasta y aquea. La noche está fuego aquí en torre, todo el mundo arriba, la mano arriba, arriba, arriba. Y todo el mundo está bien loco y nadie quiere y se va afuera. Oh, hey, hey, 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 oh. Esto es un party de antes, de los maliantes. Déjate la cabrón, si es verdad, tú no la hagas. Y las mujeres y los maliantes, para que no pares, no pares, no pares. Esto es un party de antes, de los maliantes. Déjate la cabrón, si es verdad, tú no la hagas. Y las mujeres y los maliantes, para que no pares, no pares, no pares, no pares. Y es que yo quiero la compi completa. Que yo quiero la compi completa. Que, mami que, mami que, mami que. Duro me quiere ver, muerto todo sello en mi funeral. ¡Duro! Y yo le digo ¡Duro! 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 Ahí va en mi corazón ¡Otra vez! Me quiere ver porque todo el sello es mi funeral Oye Y yo le digo ¡Duro! 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 Nunca me quiero ir atrás 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 La gente lo sigue mirando al estilo Que sigue viviendo, acabando, chocando, riendo clausando y bailando, sonidos que me ve la gente Las puestas se mueven pra candesa Las cuando se acaban no tengo diez de gente No quiero que sigas las fuerzas cantantes que no se merecen de cedo Yo quiero que pueda seguir escuchando la fuerza Que siga moviendo y ruyendo Yo soy León En peligro estamos amándonos Que, 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 que Tú sigues descontrolándome Oye, en peligro estamos amándonos Tú sabes qué pasó Que, 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 que Una me llama diciendo que soy su vida La otra me llama con llamada retrigida Para mí las dos son igualmente Me cuento solución, razón de hablar a ellos de jalar Si caigo enfermo en la cama, una me cuida La otra en la cama, pasión encendida Una sin condición siempre me dice la vida Y cuando peleo con ella, las otras sanan mis heridas Por eso, ella me llama restringido Le gusta el placer y el peligro Ella me entiende a lo prohibido A cada rato me tengo un lío Ella me llama restringido Le gusta el placer y el peligro Ella me entiende a lo prohibido A cada rato me tengo un lío Sin piedad tú no me ves, me ves en un par de firme La bien dura a los pies Y we go booty bye 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 Dejen la que se mueve sola No camino con pistola Luego sale por la consola Dale mami Carne para los perros cuando lo mueves con candela La chica a mí me grita Y aquí me sale con candela Pues claro que le meto yo Y ni mi ni me ni me ni me Cuanto quiere confiar mi show Cuanto quiere sola como yo ¡Hau! Dale caliente que tú es en calle ¡Hau! Dale caliente pa' qué mame ¡Hau! Dale caliente que tú es en calle Rap pa' que ta' pa' que ta' Rap pa' que ta' pa' que ta' ¡Hau! Pulva, tirame esa misma, papi, tú sabes cómo es. Oye, Torres, Abrao, Cacería. Oye, ahora, gordo. Vengo hasta pa' ti. De cuando acá tú vueles y llevas un escena en el pecho. Tú eres bravo como tú, lo he visto que ando pelo. Manso como paloma, puto como serpiente. Así navego yo en la isla de la muerte. You know me, man. Daddy Jack, que le acerquean en Grimmel. Con un récord, bendecido a mí. De seis producciones, setenta apariciones. Promedio sin igual de ciento treinta canciones. Veterano que por nadie se deja vencer. Como un flow que parece que sale y cantando ayer. Acéptalo, suelta el micrófono. Si tú eres un caballo, yo soy el dueño del hipódromo. Comandante que más tener el auditorio. El chef de la química en el laboratorio. Cien gramos de intelecto, nieve pa' la candela. Fuego y hielo pa' la estufa, puñalame a la libreta. Sacando el material puro pa' la carretera. Barrios finos, el cuco de parar tus pestas. No importa lo que eres ni lo grande que tú seas. Los potes son más grandes y los perros los meos. Sanifica tus espectacularios, te visita el calcrimal. Quítate tú pa' ponerme yo. Raperitos como tú los he visto y en cantidad. Quítate tú pa' ponerme yo. Aunque yo ponga las frutitas a tus dioses, si te vas, te vas. Quítate tú pa' ponerme yo. Evite moretones, caballero, acepte. Que no hay nadie ya. Quítate tú pa' ponerme yo. We ready. Ahora sí que nos filmo con algo, Leo. Oh, 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 oh. Bounce, 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 bounce. ¿Qué? Dile. Brincando, brincando, brincando. Brincando, 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 brincando. Dímelo con, Mati. What they gon' do, shit? Él no va a hacer nada. What they gon' do? Él no va a hacer nada. What they gon' do? Él no va a hacer nada. What they gon' do? Él no va a hacer nada. Si me entienden que par de segundos se tiran el fuego. No es lo mismo llamarlo que verlo venir por tu cara el fuego. Que antes de ser repalando lo que vos coñé en la línea de fuego. No me voy a cobrar ni va a cojar tu oro. Tú no eres un guapetón. Es el productor del rock. Motherfucker buena es como si tuviera energía y corazón. Porque andas con el vaqueo de fula, Luis Peretejo. No quiere decir que se acante, sigue siendo el mismo. La calle me llama, oh boy, a lo de drama. Avisino, boricua, loco, chasing YouTube con un naga. Hit the wrong way. No amenazes y dejen mensajes. Lo que vayas a hacer, lo haces tú allá. Dejen la guaje. Nos bajamos al castillo sin la fuerza de nudillo. A la antigua, uno a uno, cara a cara y sin corillo. Lo guardé por amor. No te quites qué pasó, ni qué huap. Dariñaki se revela la buena, la mala en tu cara. ¿Qué tú vas a hacer en el club? If you fall a 50, what? Yeah. Oh, oh, oh. Come on. What they gon' do? Shit. If you fall a 50, what? Come on. Saluda a la gente brujica, están por ahí. Shit. What they gon' do? Shit. Él no va a hacer nada. What they gon' do? Shit. disruption. Esto va a hacer nada. What they gon' do? Shit. Esto va a hacer nada. Si no, esto va a hacer nada. Seguro. Ba, Ba, Ba. Coco. Bueno mí este, Coco dijo, para pare, donde esta coqui? ¿Dónde está Coquillo? ¿Dónde está Coquillo? Papi. Vamos a tirar la gasolina. ¡Oye! ¡Coco! Oye, oye. ¡Le toca a Coco! Gasolina, gasolina. Un poquito cada... ¡Oh! ¡Un poco! ¡Oh! 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 ¡Ey! Con rima, con rima. Oye, oye. Ahora sí que esto se formó. Coco se formió al garetón. ¡Ajá! A este le subió la autoestima. ¡Sí! ¡Coco sí que le gusta la gasolina! ¡Ajá! ¡Coco! ¡Coco! ¡Coquillo! Coquillo. ¡Coquillo! ¡Coquillo! ¡Coco! Jajajaja. Hey. ¡Eh! Hey. El este es cabr temat. Mza, mza, mza muy bien. No te vayas que el más cantante. Esto es hasta las siete de la mañana. ¡Vamos por la música la voz aquí! Con la chinos la música. ¡Otra, otra, 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 otra! Oye, esta se la voy a dedicar a la copa Zumba, esa misma urba Te lo digo ahora, soy número uno Y el que no brinque lo tiene en el cucu Y el que no brinque lo tiene en el cucu Y el que no brinque lo tiene en el cucu Y el que no brinque lo tiene en el cucu Y el que no brinque Oye, el corillo se fue bien al gareteao Oye, ya tú sabes, estamos en mandao Ya tú sabes, papi, esto es un piscicorre Ahora que brinque toda la gente de torre Brinque, 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 brinque Gracias a mi gente vacilamos la calle Oye, oye Brincando la gente de torre 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 Oye, no me quiero dejar ir Oye, oye Oye, oye Oye, metene Ese es Koko, Koko, Koko siempre Koko siempre Koko siempre Te subió, te subió el bacal Diga que se hizo Ya nos jodimos, ya nos jodimos Dale con Candela, Ulva, entonces esta gente Oye, tú eres babioso, quítate la camisa Vamos a todo el mundo entonces al garete Ulva Ulva Tú sabes cómo es Métele con Candela Ahora vamos a meterle con Candela entonces Oye, oye Bate la mano a la gorra Nos fuimos al garete Jackie, métele con Candela Jackie, métele con Candela Métele con Candela Pa' que todo el ángeles se mueva Luni, métele con Candela Luni, métele con Candela Métele con Candela Pa' que todo el ángeles se mueva Yaqui, métele con Candela Métele con Candela Métele con Candela Pa' que todo el ángeles se mueva Luni, métele con Candela Luni, métele con Candela Eh, métele con Candela Pa' que todo el ángeles se mueva La que va sin Joki La chica pide reggae Pa' que todo el ángeles se de Joki Uniturn Dime que bajo Broky Dime que bajo Broky Ya me saca Toki La fuere en Bel Cogela que va sin Joki La chica pide reggae Pa' que todo el ángeles se de Joki Uniturn Dime que bajo Broky Sazón pa' San Nugueo. Lleva' a ponerla' loqui, loqui, ya. En una esquina te tengo pillada, man. Hay que pulirte pa' hacerla brillar, man. Estas patronas te voy ensillar, me guaquillar. Después te voy a cavillar, ah. En una esquina te tengo pillada, man. Hay que pulirte pa' hacerla brillar, man. Estas patronas te voy ensillar, me guaquillar, ya. Vivo. Mami, dime si te esta' wacar el toqui. Yeah, what's in foqui. Que repitan las mujeres. Levante la mano si esta' wacar el toqui. Tírate que voy sin joqui. Ando sin miedo en la calle, mami, porque ando con los culoqui. Tírate, voy sin joqui. Tú no tienes miedo, yo no tengo miedo, esto es a fuego, oqui. Tírate que voy sin joqui. ¿Qué, qué? Cógela que va sin joqui. La chica pide regreso, me sedin' joqui. Looney Tunes, dime qué pago, broqui. A putes caramelos están en sangre, a toqui a fuego, empe. Cógela que va sin joqui. La chica pide regreso, me sedin' joqui. Looney Tunes. La camisa no te la doy porque pide el chamaquito a fuego Mírate que voy sin Jockey Ando sin miedo en la calle pa' mi porque no es con la fula Mírate que voy sin Jockey Tú me tienes miedo, yo no tengo miedo Voy a chavar fuego Jockey Cógela, cógela, qué qué Cógela que va sin Jockey La chica pide reggaetón No ni tú, dime que es pa' bro Vamos a usted caramelos Cógela que va sin Jockey La chica pide reggaetón No ni tú, eso me lo regalo por fin Vale cuatrocientos pesos canto eso canto bronquí Tú se sabe toda vez cómo es que va Oye, oye, oye Estábamos muy la mujer a regalar Regalar el black Eso al gareteao Oye Daddy Yankee no se va de aquí, ¿verdad? Oye Bueno, espera, espera, espera Daddy Yankee no se va de aquí, ¿verdad? Este ca... Bueno, espérate, espérate No estoy escuchando a nadie Daddy Yankee aquí no se va, ¿verdad? Papi Actívate porque Si no me activo yo Fafi, Fafi, no te envuelvas, Fafi Te envuelvas Oye, no me la... Ni me la dejaron... Ni me la dejaron... Ni me la dejaron... Oye 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 Tú sabes cómo es, papi Zúbate otro entonces Nos fuimos a fuego que al gareto Y tú sabes